¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la Alfa de Legión y en esta ocasión pues vamos a ver 16 apariencias para el arma artefacto de los paladines en su especialización de sagrado ya sabéis, la maza de dos manos, mano de plata así que pues nada, lo primero sí que recordaros vamos a ver 16 modelos que estarían divididos en 16 apariencias que estarían divididas en 4 modelos con sus 4 variantes de color y que más o menos se podría decir que ya se sabe que en Legión habrá por lo menos 20 apariencias distintas o puede que 24 entonces sí que ya un poco más adelante pues si lo implementan dentro de la Alfa pues que a día de hoy no están si cuando las implementen pues ya si son súper chulas os haría un vídeo nuevo y si son así normalitas pues ya añadiríamos las imágenes al artículo del arma mano de plata en wowpepe.com ya pues dicho esto os recuerdo que tenéis el enlace a wowpepe en la descripción del vídeo y para estar atento de todo pues pasaros por allí y suscribiros al canal ¿ok? bueno pues por aquí nada más y vamos a empezar a ver las 16 apariencias de la mano de plata esta pues la versión inicial yo creo que ya es la más bonita es la más bonita de todas las que hay ya de todas formas como siempre os animo a que me digáis vosotros y vosotras cuál es el modelo que más os gusta pero para mi gusto yo creo que esta no las he visto todas pero yo creo que esta va a ser la más chula esta sería la versión inicial de la mano de plata luego la tenemos así en azul que no es fea pero no sé no me gusta reconozco que no es fea pero personalmente no me gusta ¿vale? es complicado pero vamos es así luego tenemos el siguiente modelo que sería en morado que me gusta menos todavía ya no... sabes que a veces digo bueno con una transfiguración una transfiguración que tal pero es que en este caso es que no le veo yo ni transfiguración a esto no sé no me gusta nada y el cuarto la cuarta apariencia la cuarta variante de color que sería así en naranjita que después de las dos anteriores pues bueno tiene un pase pero comparada con la original me quedo con la original no sé ya os digo ya me decís vosotros y vosotras qué pensáis pero yo de momento me quedo con la original sin ninguna duda así lo digo sin ninguna duda venga vamos a pasar al siguiente modelo que sería por así decirlo el modelo potenciado se llama Fish of the Fallen Watcher vale y tenemos esta que vale esta no está mal esta es bonita esta sí con una buena transfiguración sí se podría transfigurar y la verdad que esta está chula hay que reconocerlo está ahí bien se ve una maza bonita luego la tenemos esta la siguiente que es el morado que pasa un poco lo mismo como maza en esta ya si hago el el este como maza está bien pero como mano de plata para un paladín no me no me convence la tenemos en rojo que le pasa mal de lo mismo como arma está tremenda esta sí está muy bonita como arma pero no sé que no termino yo de ver a a mi Pepe a mi Pepperoni con este arma yo soy de una transfiguración oscura pero no sé no me termina de llamar como arma no sé y luego ya tenemos la cuarta variante la cuarta variante de color que sería esta que es la más parecida a la original así en amarillos y tal y la verdad que esta sí está muy bonita yo creo que de momento pues si tuviera que elegir para mi paladín me quedo con esta o la original esta está muy chula se ve bonita bonita ya lo digo ahí estaría como brilla muy bonita muy bonita venga tenemos luego el tercer modelo que sería Protectors Huzgment segundo disculpar disculpar el corte aquí tenemos el tercer modelo está hoy el juego un poco peleón aquí tenemos el tercer modelo como os estaba diciendo sería el Protectors Huzgment y bueno no me gusta no me gusta no os voy a engañar o sea es que no me gusta ni como arma ya no solo como para el paladín sino que no es que no me gusta como arma reconozco que sí o sea que hay un modelo de Draenor que es así de este corte y yo creo que sí que gusta en general pero no sé a mí la forma quizá tendría un pase pero ya luego el tacho el honesto que lo han puesto aquí amarillo no me termina de convencer no lo sé a mí personalmente no me gusta ya me decís qué opináis pero vamos la veo ahí no me convence venga luego la tenemos en morado pues que un poco más de lo mismo el morado ya rosita no me llama no me llama nada este modelo de arma este Protectors Huzgment la tenemos en rojo que tampoco que es que ni la roja para mí con este modelo se han lucido se podría decir y luego la tenemos en amarillo que ya es como de coña no sé no sé ya me decís o sea que yo yo entiendo o yo sé que mis gustos son a veces muy personales como quien dice pero a mí no me llama no me llama nada este arma y luego tenemos el cuarto modelo que sería el Grave Guarder que es esta que ahora dice después de ver la otra esto es una maravilla pero que tampoco no sé esta sí está a ver esta sí está más bonita la forma es más bonita el puño ahí en el centro está chulo o sea pues esta no se ve mal o sea hay que reconocer que esta está esta está bien ¿vale? después de la otra esta es una maravilla claro este sería la siguiente variante de color del Grave Grave Guarder así como más en turquesilla que bueno la digo pues estos pues sí quizás me gusta más la otra la primera versión de este modelo pero vamos la verdad que este no es feo ahí según lo voy viendo se ve más más chulillo luego la tenemos así en morado que ya no este no este no me gusta ahí estaría y luego tenemos ya el cuarto modelo que sería en rojo que este pues sí también está está chulo a ver siempre pues el rojo ya sabéis que me tira un poco más entonces pues este está chulo pero vamos yo creo que me quedo ahí con la primera o la segunda de este modelo de este modelo claro la vista sí la verdad que se ve bonita tiene buenos colores ahí la parte de arriba la verdad que el puño ese es original ahí queda bonito y tal este tiene un pase este modelo está bien venga y luego pues más cositas por aquí pues eso de esto yo creo que me quedo con esto como siempre pues decirme cuál es la la que más os gusta la que menos yo si tengo que elegir tengo claro que me quedo o con la original vale el modelo original de la mano de plata o con la última de las potenciadas que era esta ok las tengo que decir cuáles son las que más me gustan las que menos yo creo que del protector Schutgemen o sea del tercer modelo las cuatro las quitaba o sea las quitaba y ponía una caña de pescar ¿sabes? y seguramente estaría más bonito pero bueno mi opinión ya digo a ver qué opináis vosotros cuál es la que más os gusta la que menos y ya sabéis como os he dicho al principio del vídeo suscribiros al canal para estar al tanto de todo pasaros por Google para no perderos y lo de nada y es que si os ha gustado el vídeo os ha resultado así de ayuda o simpático pues darle a la manita ¿vale? venga pues un saludo y a cuidarse chao chao hasta luego chao